Bienvenidos a Noticias en 90. El superintendente interino Larry Bowers está recomendando un plan de construcción de escuelas de 1.72 mil millones de dólares que agregarán docenas de aulas y aliviarán las preocupaciones de capacidad en MCPS. Su CIP, por sus siglas en inglés, de seis años, anunciado el 28 de octubre, incluye 10 nuevas adiciones de aula, una nueva escuela y el aumento de fondos para mejoras de infraestructura y tecnología. Si todos los proyectos recomendados en el CIP se construyen a tiempo, se añadirán más de 12,000 asientos en todo el distrito para el año escolar 2021-2022. La recomendación será ahora revisada por el Consejo de Educación. Para obtener más información sobre el CIP, visite el sitio de internet de MCPS y busque CIP. El Consejo de Educación llevará a cabo dos audiencias públicas sobre el CIP, el lunes 9 de noviembre y el jueves 12 de noviembre. Para obtener más información e inscribirse para declarar, comuníquese con el Consejo de Educación al 301-279-3617. En otras noticias, hay un nuevo programa de intercambio de maestros en MCPS que proporcionará experiencias de aprendizaje profesional y cultural a maestros de secundaria en nuestro distrito y en Daejeon, Corea del Sur. Funcionarios de MCPS, la oficina metropolitana de educación de Daejeon, Montgomery College y JG Business Link International se reunieron el 27 de octubre para anunciar el lanzamiento del programa de intercambio. El programa que busca incrementar las habilidades de enseñanza y aprendizaje, construir competencia educativa global y fomentar la apreciación de estudiantes y comunidades diversas comenzará el próximo mes de enero. Los maestros de Daejeon serán colocados en dos escuelas de MCPS y tendrán la oportunidad de acompañar a docentes mientras realizan su trabajo y ayudar con la enseñanza en el aula. Y para concluir el noticiero de esta semana, la serie anual de conciertos para estudiantes de Strathmore inició esta semana, con más de 12,000 estudiantes de quinto grado de MCPS visitando la sala de música para escuchar y aprender más acerca de blues y jazz. Los estudiantes de quinto grado se prepararon para la visita a Strathmore estudiando los orígenes del blues y la música de jazz y escribiendo sus propias canciones de blues. La serie de conciertos para estudiantes es una colaboración entre MCPS, Strathmore y Jazz Rich. Los conciertos son posibles gracias a las donaciones de GEICO, Jordan Kids Music, Capital One Bank y la fundación Paul M. Angel Family. Todos los estudiantes de segundo grado asistirán a conciertos de música clásica el próximo mes. Esto es todo por esta semana. Obtenga más información acerca de estas y otras noticias visitando la página de noticias de MCPS. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.